This – Trump, 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 Trump– Trump, 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 Trump. Trump, 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 Trump. Trump, 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 Trump. Ellos dicen que son campos y sicarios Que son trape einar y duro y milionarios Post casa el psicólogo Dios te bendiga, Dios te guarda Querido amigo y hermano que me escuchas a través de las redes sociales En este momento quiero darte una palabra de parte de Dios Así quiero estar orando también por nuestro hermano y ministro Redimido Redimido es un fenómeno Es un fenómeno que la gente no puede comprender La gente cuando no puede comprender algo Lo busca, lo critica, lo mata o tiende a rechazar Redimido ha sido fuertemente rechazado por muchos de nuestras Propia denominación porque no comprenden su llamado Y yo quiero hablar un poquito de esto rapidito Y quiero hacer una oración fuertemente por el llamado y el ministerio De nuestro hermano Redimido La Biblia dice Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres Y eso de que subió que es sino que también había descendido primero la parte más baja de la tierra El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros, a otros evangelistas ¿Por qué leo esta escritura? Porque muchos religiosos de nuestro tiempo, de nuestro siglo Han encasillado el llamado que Dios le hace a la gente Y han limitado a Dios Han puesto dentro de la iglesia como que Dios solamente llama a ser predicadores Dios solamente llama a ser evangelistas Dios solamente llama a ser apóstoles Dios solamente llama a ser pastores Algunos ni creen ya que Dios llama a apóstoles Otros ni creen que Dios llama a profetas Pero yo tengo noticias para ti No solo llama a ser apóstoles No solo llama a ser pastores y profetas También llama a ser ministros de la música urbana Daba la gloria si puede Ha redimido lo llamó Dios para hacer música urbana Usted no puede ver el llamado que Dios tiene en él Porque es como cuando Jesús le dijo a los fariseos ¿Por qué mis palabras no hayan cabido en vosotros? Le hizo una pregunta Y Jesús le dijo Por vuestra dureza Por eso, porque ustedes no pueden entender mi lenguaje O sea, la gente no puede ver el llamado que tiene este hombre de Dios Porque la gente no puede comprender Cómo es posible que Dios lo llame a hacer música Que nosotros siempre hemos considerado música impía Pero es entonces por lo que vengo a hablar de esta música Que él ha tirado en este tiempo Trastorno Porque ciertamente ha sido un trastorno para las tinieblas Para la música del mundo y para el diablo En este siglo se requieren más gente como redimido Y ellos hay Ellos hay más ministros de la música urbana Cristianos que están revolucionando Como no es el grupo de Aposento Alto Que también aparece con Redimido acá Ariel Ramírez Entre otros artistas de nuestra nación Que están revolucionando la música urbana No sabemos realmente cómo es el cielo Queremos limitar a Dios aquí en la tierra Y creemos que Dios nada más llama para ser un adorador Dios te llama a ti para ser adorador Venga a Redimido cantando Dios Y dicen, él fuera bueno predicando Si Redimido en algún momento lograba este mensaje Lograba este corte Yo quiero decirte ministro Si tú logra ver esto Y espero que así sea Que las personas que me estén viendo Compartan hasta que él pueda ver esto Yo quiero decirte Continúa el camino Continúa el llamado No permitas que la crítica Que lo que tú veas Que yo sé que eso no te detiene Porque todo aquel que tiene un llamado Las cosas adversas Lo que hacen es activar lo que porta por dentro Te digo de parte de Dios Yo creo en tu ministerio Creo en tu llamado Tú eres un ente de gloria para este tiempo Tú eres una revolución de la música urbana Yo te considero mini Como el Martín Martín Lutero de la música urbana El hombre de las 95 tesis cristianas En la música urbana Dios te llamó para revolucionar este asunto Por eso te puso en la posición que te puso Porque todo el que Dios llama Con un llamado sobrenatural Para traer una transformación y cambio Desde arriba hacia abajo Y mundial lo pone en posiciones de altura Por eso fue que a José Lo puso en posición de gobierno Pero esto va más allá Por eso Dios llamó a José Y José no era ni predicador Ni adorador José era gobernante Mi Dios llama a gente a ser actores Mi Dios llama a gente a ser A ser futbolista A ser deportista Dios lo hace Para que esa gente en esas áreas Glorifique en su nombre Siento lleno de parte de Dios Para decirlo esto Y con toda autoridad Haz tu música Fluye en todo lo que Dios te ponga en el corazón Fluye que contigo está el Eterno Fluye a Fosento Alto Filipe fluye Natán fluye Rubén que fluye Ariel Ramírez Todos los raperos cristianos Que fluyan en Dios Ahí vi a Ander Bob Y a Peter Peter Metivier Que van a hacer un trap también Fluyan en el asunto Y déjense guiar por Dios Que su letra Toque en los corazones Y la gente misma confiese con su boca Esa es la realidad Esa es la música Que se necesita escuchar Porque es música que edifica Y no que destruye Entonces para terminar Quiero orar por todos ustedes Incluyendo principalmente por Redimidos Que creo que Dios le ha dado Esta visión tan poderosa Si usted está ahí Y usted es cristiano Yo quiero que usted ore conmigo Comente este video Comente Diga lo que usted crea Diga lo que usted piensa Si no está de acuerdo Comente pero sin ofender Y comparta con otros Vamos a orar Padre Dios de los cielos Que estoy en tu presencia En el nombre de Jesús Me dirijo a ti Oro a tu presencia Oro a ti Padre Por Redimido Dios mío La visión que tú le has entregado Estoy aquí Dios mío Delante de la cámara Y te quiero pedir Que me escuches Como tú siempre me oyes Padre yo te pido De manera especial Dale fuerza Redimido En esta visión Que tú le has dado Ábrele las puertas Ensánchale el camino Y que aquellos que no creen En la visión Que tú le has entregado Puedan ver su prosperidad Y su bendición Puedan ver tu mano Señor a su favor Padre que a través de esta música Que estos hombres Y mujeres de Dios Estos ministros urbanos Están haciendo Padre Señor Esta música Pueda llegar a los corazones De todos aquellos Que no te conocen A los corazones De todos los altistas Que no son cristianos Y que tienen talento Admiramos su talento Pero no admiramos Ni colaboramos Con su música Porque su música Es dañina Padre Oramos para salvación De ellos Y oro Dios de los cielos Para que use Estos ministros Para bendición Y salvación De cada uno De los artistas urbanos Que no te conocen Todavía Usa redimido Usa su vida Guárdalo Dios mío Y dale fuerza Para resistir Por encima de todo Bendice Señor Aposento Alto Bendice a Rubinsky Bendice a Ariel Ramírez Bendice a Canelo Dios mío Bendice a Peter Bendice a Anderbo Padre Bendice Dios mío A Atalaya Bendice a Léxico Dios mío Bendice a todos Ya saben que aquí No hay nada personal Por sus almas Seguimos orando Pero alguien Tiene que decirle Que le bajen 100 Porque se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar La semilla del veneno Veneno La caja del trap Se ve linda Pero hay que cambiar El relleno Pariseo No quiera frenarme Que yo no soy El de desenfreno Soy un emisario Con una misión Aprobada por el Nazareno Trap 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 Trap, 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 trap Ellos dicen que son campos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Yo, y hasta aquí han llegado estos que trapstornan el mundo Haciéndole un trapstorno Adiel, Lara, Oye, Trap Rubinsky, R.B.K. Y directamente del aposento alto El Philip, Natán, el profeta Soy su hermano y evangelista Julio José Y creo en su llamado Dios le bendiga